¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de continuar con el video, me gustaría pedirte un favor. Me gustaría que visitaras mi página web. Estamos en constante crecimiento y necesito de tu ayuda. También te quiero pedir el apoyo para que eches un vistazo a estos canales de YouTube, que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, ¡comenzamos! La actriz ya no aguantó más y contó esto. En octubre del 2018, Daniela Castro se volvió envuelta en un escándalo luego de que una prestigiada tienda de Estados Unidos la señalara como ladrona, luego de detectar que su bolsa llevaba algunas prendas de vestir. Ahora, tiempo después, la polémica Daniela Castro está retomando su vida, por lo que tras lo sucedido reapareció en redes sociales con una excelente semblante, guapísima, y a través de un video Daniela compartió que se encuentra plena, pues sus dos hijas la consintieron llevándola a un salón de belleza donde la maquillaron y peinaron porque se acerca el Día de las Madres. Sin duda, este acto causó conmoción entre sus seguidores, pues no dejaron de emocionarse por verla nuevamente frente a las cámaras. Hasta el momento, el videoclip lleva más de 67 mil vistas. Así que, ¿qué esperas para verlo?